Música Hola platinito que tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo video random Hoy nos encontramos aqui en un juego muy interesante De rol de anime llamado Nostale, bueno cuando vi este juego Vi que podian jugar un monton de personas Siendo guerreros vale? En plan Sword Art Online donde tienes que pasar mas morras y tal Y dije vamos a probar este jueguito A ver que tal, asi que bueno Primero antes que nada si este video llega nada mas y nada menos que A 2000 likes, mañana el dia 31 de octubre En concreto tenéis un video de un sorteo De una cuenta de minecraft premium Recordemos tambien que hace por semana subí Otro juego random, hice tambien otro sorteo De minecraft premium, pues el ganador ya lo sigo En twitter, ya lo he dado la cuenta, es un señor Muy platinito, asi que de verdad, muchisimas felicidades Por ese sorteo que has Ganado de una cuenta de minecraft premium Asi que ya sabéis 2000 likes para mas y tambien abajo En la descripcion tenéis el enlace para Registraros en este juego llamado Nostale Vale, que es para ordenador Es completamente gratuito Entonces bueno, vamos a crearnos el personaje aquí arriba mas y Crear un personaje Vale Puedo ser hombre o mujer Puedo ser mas y o mas yela Es que mira, es que voy a ser mas yela Vale, con que peinado A ver, mira, mira Puedo tener coletitas Vale, voy a ser así Con el pelo rubio Ya esta Voy a llamarme Mas yela Vale, ahí esta Soy mas yela La chica gamer Vale, nivel 1 mas yela Vamos a ver Porque estos van a ser mis primeros momentos Mis primeros instantes en este juego Entonces voy a ser un poco novato Pero bueno Pero esto es solo el comienzo Escúchame Te escucho ¿Qué? 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 ¿Qué me quieres decir? Aquí empieza la historia de una gran aventurero joven Oh, hola guapa Hola mas yela Bienvenido a nuestro maravilloso pueblecito de Nossville Yo soy Mimi Mentor Una de las fundadoras del pueblo Encantada de conocerte Hola guapa Yo también Encantada de conocerte Soy mas yela Encantada Yo me ocupo de los nuevos reclutas Y les presento a los habitantes del pueblo Por favor, date prisa Nuestra situación empeora por momentos No me andes con prisa, eh Mimi Mentor Que si tú eres muy kawai Pero a mí déjame tranquilo, eh O tranquila O tranquila Venga, si te vas a darme la chapa ya Me lo salto todo Empecemos y luchemos contra nuestros enemigos ¿Qué te parece si empezamos con algo fácil? Venga pues Vale, movimientos básicos Vale, esto me quito Sigue la flecha Oh Hola guapo ¿Quieres rollo? Hola guapo Mira, ¿te quieres que te dé con mi bastón? ¿Te doy con mi bastón? No, no lo puedo dar Uy, grupo susurrar, amigo Susurrar, susurrar Hola guapo Ay, por favor Me contestará o algo Yo le he susurrado, eh Le he dicho Hola guapo Ah mira, tenemos una flecha Vale, tenemos que ir por acá Creo que acabo de llegar A la reunión oficial De gente aquí jugando O sea, mirad esto Hay un tigre con un machete Un tigre con alas de hielo De cristal No sé qué es esto Calabaza Un bárbaro Aquí hay Harry Potter volando Miradlo aquí ¿Qué es esto? Y hay pollo Y un pollo gigante ¿Pero qué es esto? Madre mía Aquí la gente se aburre muchísimo, eh What the fuck ¿Qué le pasa a este hombre? Porque tiene una bolsa en la cabeza Tío, pobrecito A ver, nosotros tenemos que seguir la flecha O sea, queda para acá Vale, arquero de la guardia de Snowsville Hola guapos Vale, creo que tengo que seguir por aquí ¿Puede ser? A ver, la flecha ¿Pero por qué hay trozos de semillas caminando por ahí? Y pollos rando Ah, vale, tengo que llegar aquí Vale, vale, vale Ya llego, ya llego Hola Misión finalizada Casa Dunders pequeños ¿Qué son estas cosas de aquí? Dunders pequeños Venga Súrrale Súrrale Maciela Súrrale Dale mandanga Maciela Maciela Vale, ahí Puma Puma Oye, que lo mato Toma piñazo Ahí está Ole Vale, me ha dado 6 de oro Ole, perfecto Vale, tengo que cazar 5 Dunders pequeños Que lo pone aquí en el menú Que no lo estáis viendo por Porque tengo la webcam puesta Pero, vamos Tengo que darle Tengo que zurrarle a la semilla ¿Sabes, pobrecita? ¡Eh, eh! Que me ha dado A Maciela nadie le pega Bueno, tu nivel ha aumentado Ojo, vale, vale Sigo subiendo nivel ¿Qué te parece si tienes un compañero que te acompañe? Un compañero que me acompañe En tus aventuras Y te apoya en la batalla No, eso yo creo que es tu marido O tu mujer Una compañera Podría ser, por ejemplo Una mascota Un compañero Una mascota bien entrenada Y bien atendida Será siempre leal a su dueño ¡Capturemos una mascota pequeña para ti! ¡Woohoo! A ver, espérate Yo quiero hablar con el guapo este Mira, mira, mira Aquí, este A ver, susurrar Hola, guapo Eh... ¿Quieres... ¿Quieres potasio? A ver si me contestas ¿Quieres potasio o no quieres potasio? Contéstame No quieres potasio No quieres potasio Pues me voy Ya no te quiero ¿Qué tengo que hacer? Oíete No, no Que le estoy pegando No, no No le quería pegar a eso Me persigue, mamá Me persigue Una semilla asesina Hola, guapo ¿Quieres potasio o no quieres potasio? Guapo Dadme caso, por favor No, es que me está pegando la semilla asesina Muere, semilla asesina Déjame hablar con mi amado del pelo azul No me hagas caerse, eh Uy, que ese hombre me quería robar la semilla, chaval Tengo que darle a la R, creo Para capturarlo, eh Ahora, venga Vamos a darle Vamos a darle Vente pollo Ahí está Otro toque más No, no Cuidado Cuidado que lo mato Cuidado que lo mato Esa Ahí A la R Ahí está Felicidades Has capturado un pollo Cuida bien de tu nueva mascota Y no lo infravalores ¿Cómo que no lo infravalores? Si es un pollo Es un mísero pollo Te enseñaré algo más sobre mascotas Para que entiendas lo importante que son para nosotros What the fuck Hay una bruja ahí volando No sé que esto Esto es muy raro, tío Hay gente tochetada Y voy aquí en plan Noob Porque solo tengo un bastón Y voy vestido en plan De excursión Miradme, o sea Voy de excursión Voy de excursión A matar semillas Y pollos Voy de excursión Un pollo grande ¿Eh? Y mi amigo Y mi pollo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pollo? Ah, miradlo aquí Aquí Pero tío Que va con retraso Oye Macielas Pollos Hola Macielas Venga, sígueme Yo soy Maciela A ver, ¿a dónde tengo que ir? Vale, creo que tengo que ir A este corral que hay aquí detrás Vamos al corral Vamos al corral Hola Guardián Jim Y Guardián Sam Vale, tenemos que Tenemos que matar Seedles Que creo que es esto de aquí Pues venga A ver compañero Ven, vente para acá Vente para acá Poyete Poyete, ayúdame Ayúdame a matar Ahí, ahí viene el pollete Vamos a matarlo Y muérete Ahí está, perfecto Mami, el pollete el killer Chaval Poyete el killer Soy feliz Porque soy Maciela Y me persigue un pollo Que va con un poco de retraso Eh, le persigue un pollito al pollo Que bueno Que tiene un pollito Mira, mira Mira que contenta Macielas Vamos Macielas Hay que hablar con este hombre Antes de ocuparnos de otra Otra cosa Te explicaré primero La formación de entrenamiento ¿Qué quieres hacer tú, Bribón? Con Maciela Bueno, en resumen Que el señor Calvin Me ha mandado A cazar semillas otra vez Sí, es que yo me dedico Simplemente a Cazar pollos, semillas Y cosas raras Que tienen orejas random Bueno, a ver Eh, pollete Ayúdame ¿Pollete? Vale, ahí está Venga, ahí viene el pollete Vamos, ahí está Mamá, mami A las joyas Que miento con el bastón nuevo Chaval Lo compré mango Este nuevo bastón Me salió solo 15 euros En un outlet Vale, ahí está Perfecto Muérase usted Tengo que matar a 5 Loco Venga, venga Más semillas Venga Semillas Festival Vale, vámonos Corre Macielas Corre Hola guardias Guapos Guapos Calvin Coach Aquí estoy Ya he matado a la semilla No está mal Estoy muy sorprendido De tu talento Ahora cumpliré con mi promesa Y te enseñaré las técnicas de ataque Para un aventurero como tú La formación básica es gratuita Más tarde tendrás que pagar para esto Da lo mejor de ti en el entrenamiento Una formación es muy importante Para un aventurero tan joven E inexperto como tú Chaval Que yo sé mucho Que yo sé mucho A ver Tu nivel ha aumentado Vale A ver Esto voy a rodarlo a la E Esto va a ir a la W Y esto va a ir a la Q Vale Como en el LOL Vale ya está Vale acabo de hablar con un tal Malcom Miss Que es un tío que en plan Que le hablas y no te hace ni caso O sea el tío está pescando todo el rato Y me ha enviado a hablar con un tal Teo Que me va a dar armas O algo así Así que a ver Por favor Para eso que voy ardiendo Para eso Ojo porque me acaban de dar cositas Así que mira voy a equiparme esto A ver A ver como va esto A ver Esto por aquí A ver tengo Una diadema Ojo una diadema kawaii Unos guantes Unos zapatos de aventurera Esta ropa ya tenía Este bastón es el antiguo Vale Vamos a ver ahora Mira tengo una diadema kawaii Vale aquí Hola Teo Mantop Teo Mantop Por favor háblame Lo 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 Un tío un tigre What the fuck Perdona Teo Que quieres ahora Pero este tío Este tío es un antipático de la vida ¿Me puedes decir dónde comprar comida? Busca a Eva Energy En el mercado de Knoxville Ella está tu vida De acuerdo Muchas gracias ¿Quién es este? El vagabundo Sam Pero míralo Pobrecito Que está ahí en plan Con las manos en los bolsillos Mira como tiene la ropa What the fuck Oh ¿Quiénes son estos dos Guapos señores aquí Con armadura de oro? Hola guapos Hola guapos A ver si me contestan Hola guapos A ver si me contestan Hola Hola Soy Maciela Encantado Hola guapa Oh ¿Queréis potasio? ¿Queréis potasio? Vamos a ver ¿Queréis potasio? ¿Sí o no? ¿Queréis potasio? Decídmelo Decídmelo por favor Soy Maciela La señora del potasio No me dicen nada Me ignoran ¿Por qué? Señor Potasio Nah No quieren potasio Madre mía Me piro Ya no os quiero Fuera Caca Adiós Maciela se va Porque sois mala gente Bueno platanitos Hasta aquí este vídeo Jugando a Nostale Con la señorita Maciela Espero que hayas disfrutado De las troleadas Que tengo en este jueguito Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis el enlace Para registraros Que es totalmente gratis Y si este vídeo llega A 2000 likes Mañana tendréis un vídeo Hablando de un sorteo De una cuenta De Minecraft Premium Así que bueno platanitos De verdad Espero que te hagan muchísimo Apoyaros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tarde Matanitos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!